Con cariño mi gente, un saludo para Pevina Micaela Suena, gracias Micaela Salud Para Imeina Férez, mi pedacito de mi cariño Que lo saludan hoy El chicle lleno de oro de Choceta Mis amigos de Roma Y yo, yo Un saludo Para Montenegro de Henry, Origen Fres Con Conaba Henry Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer, no la quise ir Le vestí la piel, en su labio besé Y en su corazón, allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto y oro, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por vez primera Para Miguel Como chico niño Adiós Adiós Vernos Mis amigas Sabantía Zayrú Para Tony, Héctor, Alberto, Laura, Luciana Sabantía Zayrú Patro amigo Por Toma en Perú Amigo Héctor No darás en beso Visito Eche Se churan Y la gente de Roma Líderes en tecnología Sí Roma Buena Héctor, Luciana Tony Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu problema Tu razón de ser No serás mi reina Mi única mujer No serás sin mi aliento Serás fiel Mi eterno namán Ser confidente fiel Y me ha conseguido Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo me amo Soy un niño Enamorado En el diseño De tu ser y mi plantado Concentida Mariposita Prisionera Prisionera De este amor Que no se rinde Que no se rinde Suna Para Miguel Sigue, 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 sigue Bailando y gozando La secuencia regalona Estamos regalando hoy día Con la Con la Con la Con la Con la Con la Con la